¿Qué es la logística y transporte? Logística y transporte son dos aspectos fundamentales para la competitividad de un país. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de Holanda, que es un referente mundial en esos dos temas. Pues bien, hemos invitado a Negocios en tu Mundo a Ian Willen Bombo Coven, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio colombo-holandesa. Le damos la bienvenida y le vamos a preguntar por qué estos dos factores son tan vitales. Holanda, siendo un país tan pequeño, Holanda es una de las grandes economías en el mundo. Es un país muy competitivo y yo creo que también justo es porque Holanda ha sabido aprovechar su ubicación geográfica para convertirse logísticamente en la puerta de entrada a Europa y a gran parte también de Norte África, también del Medio Oriente. Entonces, Holanda, la logística es tan importante porque permite a Holanda ser el país que hoy en día es. Sin logística y sin ser un puente logístico para el resto del mundo, Holanda no sería el país que es. Hay un tema, Ian Willen, que tiene que ver con la multimodalidad, que se habla de que es muy importante que los países exploten esos diferentes tipos de transporte de manera integral. ¿Qué nos cuenta al respecto? ¿Qué es el multimodalismo en Holanda? Yo, generalmente, algo que me parece una filosofía muy interesante es que en Holanda, cuando ya no hay otra modalidad que la vía o la carretera, es el momento de utilizar la carretera. Pero mientras que tú puedes utilizar ferroviario, ríos, el mar, siempre en Holanda la preferencia va para utilizar una de las otras modalidades. Y el último recurso, la última modalidad es la carretera, que es la que complementa los demás. Y algo que, por ejemplo, uno también siendo holandés, en la vía diaria en Holanda se da cuenta de este multimodalismo. Es parte de la realidad diaria. Pero, por ejemplo, algo que siempre me llama mucho la atención en Holanda, como hay mucho transporte fluvial, los barcos de transporte fluvial generalmente tienen textos a su lado y, por ejemplo, dice aquí va un trancón de 18 camiones. Entonces, esto es también una forma de hacer que la gente también se da cuenta del multimodalismo, porque uno ve los barcos, ve el río, pero realmente no se da cuenta de las grandes ventajas que tiene un multimodalismo. Y con textos tan sencillos como aquí va un trancón de 18 camiones, yo creo que son formas muy buenas de creer esta conciencia de las grandes ventajas que trae el multimodalismo. Otro tema importante es lo que tiene que ver con los puertos, porque a veces hay demoras muy fuertes por temas de seguridad. ¿Qué les podemos decir a la gente que nos ve en diferentes países sobre cómo equilibrar temas de seguridad, pero además que los puertos sean ágiles? Sí, yo creo que los puertos en el caso de Holanda son fundamentales. El puerto más conocido y todavía el más grande de Europa es el puerto de Rotterdam, que es un puerto muy conocido también acá en Colombia. Pero Holanda tiene más puertos. Holanda tiene el puerto de Amsterdam, el puerto de Flissingen, un poco más al sur de Rotterdam, el puerto de Groningen en el norte de Holanda. Y yo creo que en estos temas tan transversales que afectan al final a cada uno de estos puertos, también con el tiempo se ha creado un modelo en que también los puertos y los terminales están cooperando en ciertos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!